hola muy buenas a todos mis queridísimos los lesiones 77 estamos aquí en leviagames spider-man episodio 5 nunca miro los episodios episodio 5 dejémoslo ahí no sé con que acabamos acabamos con que nos presentaban a sable no a sable international no 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 en cualquier caso sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque pero nada que señale a martin lee estoy en ello hola mj hola he encontrado algunos registros de los otros negocios de martin lee tiene locales por toda la ciudad las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería las comprobaré avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso de acuerdo voy a la oficina de festín pero si puedo descubrir por qué está haciendo esto y que tiene planeado a continuación vale mira mira los pies ¿se ponen así? vale veamos a ver trajes novedad usa garret de la araña sin necesidad de enredar a los enemigos no me convences los ataques contra la araña generan más concentración eeeh uso de la araña para todo los ataques con artilugios reduce el daño de las balas recibidas los enemigos escaneados prevalecen resultados hasta el combate hasta que el combate empieza misiones lista de movimientos habilidades oh tengo cero ah vale por aquí no era nada que podíais saquear la verdad a ver saquear es una palabra muy fea vale pero me habéis entendido perfectamente eh ¿qué tal? ¿qué sabes de Sable International? déjame es una empresa de seguridad internacional a menudo ha suelto de gobiernos para acabar revoluciones o para empezar genial ahora tenemos la ciudad llena de mercenarios de gatillos enreda cuatro enemigos a la pared hay puntos de control por toda la ciudad están parando a la gente para caciar este loco no no hermanos born se siente amenazado uno más ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! menos mal que estoy aquí los demonios iban a poder con los de Sable gracias por tu ayuda pero estaba controlado os cubrí a las espaldas campeón no 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 estaba controlado abría mata hijo de puta ¿qué es esto? ¿qué es esto? me dan puntos así que hay que hacerlo no 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 10 golpes aéreos seguidos esto es esto ¿no? me quedan 10 no sé si voy a poder ¿eh? oh sí voy a poder mierda al antibalaje soy cabrones ¡venga! ¿quién queda? ¿quién queda? dale con dios aquí aquí ¿esto qué es? joder están arriba ¿no? 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 júdur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién queda? ¡Vale, venga! Los demonios necesitan vacaciones Estos tíos están mogollón de tensos Me van a dejar hacer la misión ¡Tengo agujita! ¡Tengo agujita! ¡Tengo agujita! ¡Ay! Me voy a bajar el volumen, perdón Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo... pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento Ah... Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que... ahora está mal Ya conocí a un chico así Ya conocí a un chico así Estar ocupado me venía muy bien Quizá... A él le pase igual Ten el número de su madre Gracias Gracias La llamaré Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte Ah, no, no hace falta Lo sé Es que quiero Ah... Te jodes Me ibas a ayudar, la trozo de mierda ¿Por aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo entraré? Pues muchas gracias Hasta luego Repetí una niña ahí De él... A sus espaldas Se le cae el batido Es la primera vez que veo esa sala ¿Qué sala? Es una sala secreta ¡Chacho! ¿Le vas a dar o no le vas a dar? ¿Cómo te acabo dando esa sala? Hola, ¿pero qué...? Líneas de alta tensión ¿Por qué tanta potencia? Lo comprendo Pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee Al que... No se puede entrar Le llamaré en cuanto consiga la información No... No sé cuándo será Pues vaya Entrar en el despacho como yo Entrar en el despacho como yo La sala que vi mientras me colaba Debería estar al otro lado del altar Los padres de Lee ¿Así? Parece que hay una cerradura en el marco Creía que los padres de Lee Le habían abandonado ¿Por qué dedicarle un altar a la gente que te repudió? ¡Hostia! Es la historia de fantasmas que su padre le leía al ir Es sobre un demonio que sólo podía controlarse con el equilibrio Recuerda, dijo mi padre, que sólo el equilibrio controlará el poder del demonio Sin equilibrio, el monstruo se volverá contra quien intenta controlarlo Está bien lo que viene acaba No sé ¿Eh? Al altar de la foto le falta la imagen O sea que... Tengo que sacarlo, ¿no? ¿No? Querida Mai, pronto escucharás historias sobre mí Historias que afirman que soy un asesino Estas historias son ciertas Pero la historia que escribimos juntos, la de festín, también lo es Quiero que sepas que siempre que hay en nuestra misión No era una tapadera o fachada Sino una expresión genuina de mi corazón Cuando ayudas Cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos Por favor, que mis defectos no afecten a tu convicción Que me eres fuerte, Mai Tanto como para contar una nueva historia sobre festín Que no cargue con mis errores Gracias por todo, Martin Vaya ¡Oh! Seguro que encaja en el retrato October 2018 Wilson Fisk ha sido detenido Me cuesta caérmelo El día para el que había hecho planes con el que soñé ha llegado Pero sigo dudando ¿Puedo seguir adelante con esto? Casi como si no quisiera seguir este camino ¡Oh tu puta madre, Pit! Me va a dejar leer ¡Hostia! Todo empezará a pasar más rápido si doy la orden Mis hombres reclamarán las armas de Fisk y sus secretos Los usaremos para enseñarle a Norman lo que es su Frisk Lo que es ver todo lo que ama destruido por sus propias manos Pero para conseguirlo habrá que renunciar a mucho Todo lo que he construido aquí en festín Todo el bien que he hecho Podría desaparecer si mi plan triunfa La oportunidad ha llegado pero aún dudo ¿Debería echarme atrás? Una parte de mi quiere pero el demonio tiene hambre Y no soy lo suficiente No soy lo bastante fuerte para contenerlo Lucha por sus propios demonios, ¿no? Ni nada más ¿Una especie de cerradura? Parece correcto Ya veo Sí ¿Ah, sí? ¿Esta? No había enterado Vaya ¿Qué escondes? Que debajo hay mala Vi un chila Ostia Las armas que llevan Unida a sus poderes a los demás ¿Cómo impuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? La obsesión de Lee con las máscaras ¿Es algo yumbiano? ¿Yumbiano? Necesitaba fingir que era otro Para que afloraran sus sentimientos más oscuros Fingir que era un demonio Hasta que se convirtió en uno ¿Por qué están...? No han quedado nada Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee Siento crecer mi poder Se alimenta de mi hija Mi padre diría que he perdido el equilibrio No entendería que La única forma de luchar contra un monstruo Es convertirse en uno Vale, pues que se le ha ido la pinza en pocas palabras Sí, sí Si ya está, ¿no? ¿Y eso de Osborn qué es? Vamos Jale, se la tiene jurada a Osborn ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ay, qué gruto más malo me ha entrado Hola, Videl Señor Lee Creí que estaba afuera ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Martin! ¡Has vuelto! ¡Dame eso! ¡Gracias! Y me vuelvo a ir dentro de poco Necesitaba algo de mi despacho ¿Ya sabes lo del ayuntamiento? Sí Trágico Peter estuvo allí, tuvo mucha suerte ¿En un meeting de Osborn? No sabía que eras fan Bueno, estáis a salvo, que es lo importante Hijo de puta, ¿no? Los terroristas siguen por ahí ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni mei debéis preocuparos Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen Bueno, debo irme ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo Supongo que así se escuchará menos lo de fuera, ¿no? No sé, se debería mirar una manera de cortar el... De poner algo ahí Pues fijaros, es que el problema de mi micrófono es que es una puta bola ¿Qué implica? Micrófono por todos lados Un momento Para que no le siga ¿Pero qué? Y la gente no se... A ver, tío, porque eres negro ahora ¿Y la gente no se asombra en plan de ver a uno pegarle una paliza a unos cuantos? Capitana Watanabe Por fin tengo pruebas Ve al centro festín en Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker Y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee Pero escucha, tiene planeado otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo Suena... destructivo ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscar Una especie de bioarma o algo así Tengo una carpeta llena de información Pero la necesito Enviaré copias en cuanto pueda Vale, iremos a su despacho Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda Vale, de momento no hay nada más que hacer, ¿no? O sea... Ay, mira, aquí queda un gato Vamos a por el gato El gato Es para saber, ¿cómo vas? Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas, enviarte algo ¿Qué tal si quedamos para cenar? En mi casa No, vale, cocino yo Guay, nos vemos Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo La mar de simpáticos me han atacado El tema es que tenían los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri Me comentó algo parecido sobre el guardia Que liberó a Socker Así que Socker trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más, pero ya lo hablaremos Durante la cena Vale, hasta luego Cena No, hoy debería cocinar Compralo hecho, lo emplatas bien Y dices que lo has hecho tú Entonces un poco la sartén en la pila Y ya está No, hola Doc, ¿cómo estás? Parque, tengo noticias Ven al laboratorio Esto, ¿ahora? Es el momento decisivo Estoy impaciente por enseñártelo Vale, es que tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que esperes, tienes que ver esto, Peter Vale Allí estaré ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasar Black Cat ha estado aquí La primera vez que la pillé Hacía esto en persona No vas a tener curro lo más probable No puede haberse lo currado tanto Solo para flictear ¿Sabe que existen las webs de citas? Está tramando algo Aquí Si hubiera pasado a alguien Lo hubiera matado Otra llamada perdida de Doc Peter, quería preguntarte Si seguías disponible Aún no puedo pagarte Pero me las he apañado Para seguir con el chiringuito abierto Un poco más Si conseguimos poner en marcha Esta nueva versión del proyecto Sé que atraeremos inversores Inversores generosos Prepárate Cruzemos los dedos, Doc Ya veremos Ya Lira Sigue siendo mi Play, ¿verdad? Sí Sigue siendo mi Play ¿Cómo no? Mi Play que es No sé qué cojones O sea, mira Le compré un ventilador a posta Le compré un ventilador a posta Y nada ¿Algo sospechoso? No son terroristas Hay un fallo en el sistema Causando interferencias Si no lo arreglo Tumbará toda la red Ahora mismo Solo afecta al equipo más sensible Como el mío Tengo que alejarme De las áreas de interferencia Mientras arreglo Las antenas repetidoras Ahora Las lentes Resaltarán Las zonas de peligro Debo arreglar Las antenas Antes de perder Las comunicaciones En toda la ciudad ¿Qué pasa si llego más? El tamaño De las áreas afectadas Cambia He de estar listo Para cambios bruscos ¡Joder! ¡He de salir de aquí! ¡Pero chacho! ¡Ya sé que tienes que salir de aquí! ¡Pero chacho! ¡Me cago en la puta madre! ¡No voy a salir de esta gombidad! ¡Podría usar los helicópteros Para balancearme! Muchas cosas dependen De las líneas de telefonía móvil Afectaría a hospitales La policía Tanto como un apagón ¡Deprisa! Pronto todo el sistema Habrá caído ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Parecía que me iban a reventar los címpanos! ¡Y pronto le pasará a todo el mundo! ¡Pero me cago en la puta! No, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto Queda uno Ojalá pudiera arreglarlo para todos Excepto para la gente que usa el móvil en el cine El problema empeora Me quedo sin tiempo Son como muros invisibles ¡Tira para arriba, cabrón! Ya está, ¿no? Ya está Estoy pasando putas con este nivel No puedo perder un segundo Tengo que apretujarme un poco ¿Cómo están las helices, eh? Me cago en la puta madre, tío Toma Ahora los neoyorquinos pueden volver a discutir en el metro Y los servicios de emergencia siguen activos Cosa importante Si la red hubiera caído A Oscorp le hubiera costado una millonada arreglarlo Querrán mantener este puesto de investigación El proyecto de Harry está a salvo Todos los proyectos de Harry están a salvo O sea, debería montarse una patente Una... ¿Cómo se llama? Una tienda de patentes ¿Una tienda de patentes o una empresa de patentes? ¿Una empresa de patentes? O sea, ¿te imaginas una tienda de patentes? Hola, mira, vengo a enseñar a mi mechero ¡Oh, buena idea! ¡Patentado! ¡Hala! ¿Qué pasa? Por la siguiente Lo que sí que me estoy dando cuenta O sea, Nueva York tiene mucha zona de... ¿Qué pasa? Nueva York tiene mucha zona de... Peatonal, ¿no? No, 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 no Bien No sé lo que hay que hacer, pero vale Este es uno de los primeros proyectos de mamá Queríamos desarrollar una bacteria Que disolviera el plástico en los océanos Pero... Se nos... Bueno Se le acabó el tiempo Si se te ocurre algo, te lo agradecería, de veras Con una pequeña modificación genética lo solucionaría Pero necesito un laboratorio mejor equipado Y la bacteria solo vive en entornos líquidos Espera La telaraña líquida ¿Qué? No puedo mantener la bacteria viva en mi cartuchera de telarañas En la ESU tendrán los químicos que necesito para potenciarla Coleguitas bacterianos Maldita sea Las bacterias han disuelto mi red Están en la cartuchera de las telarañas que uso para moverme El resto está bien Pero ahora tengo que llegar a la ESU sin columpiarme Los impulsos con telarañas están bien Bueno, al menos me pondré en forma He de darme prisa No sé cuánto sobrevivirá esta bacteria Así practicaré para cuando los lanzatelarañas no funcionen Parece que nunca hayan visto a un tío corriendo por las paredes A ver que te parió Vale Por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores Aquí debe de haber algo útil Listo Perfecto Aquí van rebujando en contenedores químicos, ¿no? Podría coger el metro Pero las bacterias no vivirán tanto No tengo tiempo, al menos no Eso que me llevo Fuck ¡Ay! ¿Qué me he pasado? Buenas tardes ¿Para qué tengo que hacer? Vale Ahora tengo que coger el agente aglutinante Te recuerdo que aquí está El señor Doc Doc Y ahora la centrifugadora industrial separará la bacteria de mi líquido de telaraña Para conservarla mejor Vale Solo tengo que aislar la bacteria Solo tengo que aislar la bacteria ¡Ay! Puta madre El mejor científico de Campanio madre Bacteria Alcaliborax Creo que he mejorado la bacteria Pero solo podré saberlo seguro en el puesto de investigación de Harry Ya estuve viendo un vídeo de una presentación de PlayStation 5 Diciendo que iban a mejorar las pantallas de carga y su puta madre Las telarañas deberían ir bien ahora Pero Veamos Con todas las consolas O sea No hay pantallas de carga Lo prometemos Lo prometemos Justo lo que yo decía Viajar columpiándome Nunca volveré a darlo por sentado Espero que funcione Recuerdo cuando la madre de Harry empezó el proyecto Significaba mucho para ambos Donde hay telaraña hay una forma Tengo ganas de que saquen el Marvel Spider-Man 2 O sea Es que pueden sacar juegos, juegos y juegos O sea Aquí el recipiente de pruebas Lleno de plástico Veamos qué pasa Funciona No tan rápido como me gustaría Pero mejor que antes Seguramente habrá que probarlo más O sea Spider-Man acaba de... No he conseguido eliminar todo el plástico Pero es un gran paso Lo bastante para que Oscorp siga trabajando en ello Ganarían el premio Nobel Y no les haría daño a sus finanzas Es que sería como... Que si hay que ver a la gente Dejaría que la policía hiciera su trabajo Pues el hijo de puta Voy a ver a los demonios esos Atacando a la policía Delante de mi apartamento Donde la veces está Spirman Estoy hasta la... Harta de Atención cliente con el exto Solo quería darme de baja Buenas ¿Cómo podemos ayudarte? Cerrando mi cuenta Vale Eh... Siguiente Podemos hacer... Que digamos lo que no hacemos Nosotros vamos directamente... Mira, vamos a hacer la misión principal Que hace tiempo que no estamos haciendo nada A ver, nada de principal Pero no hemos parado, eh O sea... Es lo que os digo O sea... De Spiderman Pueden ir a hacer juegos y juegos O sea, lo único que tienen que hacer Una... Una nueva historia Y pues anda que no tiene historia De Spiderman Felicia cree estar jugando conmigo Pero estoy aprendiendo algo Cuando me un gato con una arañita, ¿no? La arañita soy yo Algo vibra Allí Hola, gata Creo que aquí vive un importante abogado Querrá robar su lista de clientes Para tener nuevos objetivos Detesto reconocer que se ha vuelto una gata lista Vamos a ir a por la paloma A por la paloma Y luego por la misión Relax 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 Mierda Que es un remate Para eso ya está Aquí está Aquí está en movimientos Remate 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 Oh Va a estar jodido, ¿eh? Ahora, disparame Pero no le disparéis vosotros, cabrones ¿Le puedo hacer un remate ya? No, le puedo hacer un remate ya ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo ganar ¡Perturbador! ¡Perturbador! en puestos de control militares no es la estaba hablando por cierto está hablando el payaso este amigos hoy tenemos a un oyente muy especial con noticias exclusivas de aquí porque donde si no alcalde osborn gracias por llamar gracias a usted cuando era el editor del bugle siempre fue justo conmigo duro pero justo bueno es mi trabajo señor alcalde todo lo que tengo es mi integridad y no la riesgo por nadie y ahora cuál es la noticia crucial de última hora que va a revelar en exclusiva en mi programa después del brutal y cobarde atentado en el ayuntamiento que casi me cuesta la vida es evidente que nuestra mermada policía necesita ayuda y quiero asegurar a los neoyorquinos que se la voy a dar lo dije todos me oyeron decir que lo necesitábamos va a usar mi idea de traer a agentes de lake placid no aunque era una buena idea no será una empresa de seguridad privada como la que utiliza el ejército para apoyar a nuestras tropas en el extranjero no puedo dar nombres hasta haber firmado el contrato pero su cualificación es intachable eso suena estupendo señor alcalde aunque por supuesto tendré que reservar mi juicio duro pero justo hasta que conozca los hechos no esperaba menos y quiero puntualizar que no tengo intención de sustituir a nuestros valientes agentes de la ley solo los refuerzo de manera efectiva pero sin tantos trámites burocráticos y resultados es lo que queremos me alegro de que esté aquí para compartir con usted mi teoría de que spiderman puede estar colaborando con los demonios no cabe duda de que es una teoría fascinante pero mis médicos me aconsejan que ahora descanse así que si me disco por supuesto gracias por llamar señor alcalde las líneas están abiertas para llamadas y ahora has oído eso duro pero justo es nuestro nuevo eslogan no importa quien más lo use es un poco pedazo de hijo de puta se está escapando ahora ya está no sé ni cómo lo ha hecho pero acaba de atravesar una paloma por espiderman el palomar se va llenando rosa ha vuelto con sus hermanos y hermanas me alegro de ser de ayuda conoces bien a estos pequeñajos eh estoy en ello sandra los conocía mejor claro sandra mi esposa dile a sandra que sus pájaros son muy bonitos claro muchas gracias spiderman y por favor ve con cuidado aquí control de la jefa aquí en el minuto pensaréis que vamos todos a por vosotros pues no haber puesto bombas ahora perfecto saluda en qué parte vas ya acabaste con martin lee no aún no vamos a acabar con martin lee vamos a la parte de los demonios acaban de empezar a hacer relativamente poco ahora hemos descubierto que martin lee es el líder y ahora vamos a ver no sé qué del octobús del señor que es el señor doctor todo o sea vaya mira todo este material nuevo de dónde ha sacado todo este equipo me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo es como si empezáramos desde cero pero esta vez será distinto todo esto lo que tengo que hacer pero la estructura es muy original que es esto por ciento es aquí es aquí es aquí es que es vivir aquí no puede que no es que no hace falta me gusta este juego y a ti bastante la verdad está entretenido eh cago en dios jajaa jajaa facilismo eh lo estaba hablando antes que espero que salgan uno nuevo pronto está nano en rejado está nano en rejado está nano en rejado vaya es muy fuerte podría ser un elemento estructural fantástico para una prótesis vamos a hacer vamos a hacer lo que vamos a hacer 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 ya lo haremos ya lo haré luego en su momento nos hemos centrado en la sustitución de extremidades conectar nervios a extremidades amputadas y replicar las funciones de miembros perdidos pero y si en vez de eso le diéramos a la gente algo nunca visto algo sacado de la mente desligarnos de estos cuerpos con los que nacimos y desatar el increíble poder de nuestras mentes se está yendo la cabeza ahora puto loco de mierda ha estado ocupado esto es solo el principio sabes hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado para que hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor vale creo que esto servirá eso no se llama eso no es como lo de los magis lo de listo no es sacar lo mejor de la gente o algo así no me acuerdo como se llamaba la palabra no me acuerdo como se llamaba la palabra trampa tuya norman hijo de ya sea quien no le va a entregar su voto lo siento Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. Llamamos casi 50 minutos. Eh... ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Esperé. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban las os. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios... Abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho. Y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo. Funcionará. Deje de que lo arregle un poco. Haré más café. ¿Y por qué no... Simplemente... O sea... Intentas... O sea... No hacer esta patente. Búscate otra cosa más sencillita. Chicos, saca pasta de donde puedas. O sea, sacas el dinero de donde puedas y luego ya te le digas a lo que te gusta. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. Sí. No sé si podemos... No llegas lo reciente. Vale, pues... Cortamos este y ponemos esto. Perfecto. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Esta está a los huevos. Lo conseguimos. Pues ahora... A la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada. Ya me apañaré. Que más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, ¿no? Y brindo por ello. Te puede pagar. Te puede pagar. O sea, simplemente... Vamos a ver. Él recibe X. Pues esa X... Entre dos. Doctor, tengo que irme. Pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. ¿Qué es eso? Ah, que la ha vuelto a liar la mujer. La pelirroja. Pelirroja, pelirroja. Más peligrosa que un amor. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te he llamado por otra cosa. Pero, vale. Podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir a cajón de ese equipo. Me tiene el balcón de alguien. ¿En serio? Bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí lo tenemos todo. Aquí lo tenemos todo, salvo los demonios. Bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer los demonios? Así no se olvidamos ya de esta parte, ¿no? Espérate. Sí, lo doy. Pero la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades. Vale. No pasa nada. ¡Qué bueno! ¡Buenas tardes! Chicos, 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 chicos. Todos nos gusta un desfile, pero hay que tener permisos. Vuestra parada. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ya está, ¿no? ¿Ya está, no? Vale, hasta luego, capullo Voy a haceros una visita ¿Dónde está la embajada de... La embajada de España? O sea, tiene... Nueva York tiene que tener una embajada de España, ¿no? Lo reconozco, JJ Antes pensaba que era un exagerado con el peligro que corría la ciudad Pero después de la bomba del ayuntamiento, debo admitir que tenía razón Mucha gente me lo comenta, me felicitan Pero no quiero que lo hagan Ojalá me hubiera equivocado O mejor aún, que los que ocupan un lugar en el poder me hubieran hecho caso Y hubieran tomado cartas en el asunto Pero no lo hicieron No sé si ahora atenderán a razones Pero podrían hacerlo si ciudadanos preocupados como usted y como yo nos hacemos oír Así que alzémonos Recuperemos nuestra ciudad Solo así nos aseguraremos de que se haga justicia Pero tampoco olviden escucharme todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero que los de dentro se sientan marginados! ¡Vamos allá! Lleva Compra el TREA ¿Qué es el TREA? ¿Eso te preocupa de la embajada de España? Traje con la habilidad El pinotazo eléctrico Pero ese traje no tiene pinta de paviar Para mucho, o sea, este es un traje más chetado ¿No? Vale, vente conmigo, venga ¿La embajada de España? Yo no sé ¿Nunca has querido ver la embajada de España? ¿Nada de Estados Unidos? Vente, va Chau Creo que si voy a Estados Unidos Para ver cosas que no sean de España Mierda, he usado Cancela, cancela, cabrón Ahora Es como comer una paya en Dinamarca Yo que sé que Nunca hay que olvidarse de la carreta Supongo, ¿no? No se paro yo a los cabrones estos ¿Peligro? ¿Peligro? Yo no hay peligro ¿Pero qué os pasa? Que os saléis enfadados, eh No La habilidad de golpear al enemigo Lo electrocuta a los demás enemigos Ya, pero esto es un traje blindado O sea Traje blindado Electrocuta a enemigos No hay peligro Ahí viene uno, eh Vale Por subir demasiado Venga, campeón Al menos si no hay Hijo de puta Hijo de puta Espero que los nuevos estéis a la altura Porque los anteriores ¡Bah! ¡Bah! Peter, en este sitio Presuntamente importan Souvenir Para las tiendas de Chinatown Lo que importa No es algo que me gustaría tener Como recuerdo ¿Drogas? Demonios Parece que traen a sus compinchas En contenedores Eso explica Cómo meten a extranjeros Con antecedentes en el país ¡Buenas! El segundo me ha tocado en la puerta ¡Buenas! 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 Ya estoy Parecéis cabreados Ya sé que he usado Todas las coñas buenas Con los otros Pero no me gusta Arrepetirme ¡Ay, puta! A ver Trajes ¿A cuál te refieres? ¿A este? ¿El kit de condensadores Electro de forma Temparada Estos cuantos Electrifica de forma Temporal Estos guantes Y los enemigos A ver Este me hace más gracia O sea Tengo hologramas De mí mismo Le dame un speeder Proleba Que te ayuda temporalmente En el combate A ver Hasta ahora El mejor traje Es este Sí Se realiza partículas De nano Maya Para eliminar Una devastadora Honda de energía negativa Vamos a probar Este va ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Sí Ah Llegan más Es como cuando la banda va por el cuarto bis y tú solo quieres irte a casa Vamos a probar el... El ese El ataque A ver, no está mal Venga, acercados muchachos Tengo redes para todos ¡Sos trampa, cabrones! Ya está ¡Madre mía, que fácil es esto! Un pedazo de polla Yo no sé Yo le voy a cocinar, ¿no? Ya que le vamos a cocinar No sé Así como dato Algo cortito, pequeñito No pasa nada Un tal sin importancia Pero sin la metes No me gusta este traje Esto va a ser Creo que es cocina Vale, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vamos a hacer la misión principal Hola MJ Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda A ver qué se te ocurre preparar Voy para allá Voy a dejar que alucinar Si llegamos Claro El crimen en Nueva York Nunca descansa para ti Vas a tener que tener Que hacer Que hacerte amigos nuevos La cosa es esa ¿Por qué no te haces un ejército Dos pizamas? Se los das a las personas Que creas Más conveniente Mary Jane Por ejemplo Esta tarde seguramente Si hago Resident Evil 2 Hacemos primero el Human Y luego haces tu Resident Evil No te vas a creer lo que ha pasado Esa dirección que me diste Estuvia Lo sé, lo sé Pero espera ¿Qué es? Tú escucha Yo escucho Yo escucho Pero vale Voy a entrar otra vez A la A la petarda esta A la MJ Una hora Siete minutos Cincuenta y tres segundos Llevamos Las dos y veinticuatro Mmm La dirección que encontró No te daré mucho en cortada ¿Eh? Yo tengo Lana ¿Cómo joder? ¿Se ha entrado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido happy ¿Entonces Martin D Paga al jefe? ¡Rick! ¡El jefe quiere hablar contigo! ¡Entra! Sí Tengo que llegar al despacho Concurrimos esta bestia de guerra para Lee Y Lee financia la nueva empresa del jefe Ambos ganan ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por Lee? Mejor que limpies los restos De esa soldadura tan cutre Si lo ve el jefe Se va a cabrear ¿Todo bien? ¿Qué ha sido eso? Activa, mira Normal Despacito ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Uno muy grande ¿Qué lo había dejado por aquí? Alguien ha visto una llave de vaso del 16 ¿Qué ha sido eso? Hasta luego, Lucas ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? Quieto Ahí está el despacho Pero hay un montón de gente en medio Ah, de repente aparece Vicon Vicon y Buser Le deis gol Vamos a ver ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Linuca se dará cuenta! Tom's Tom Tienes razón No se dará cuenta Porque no estará aquí ¡Maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! Tienes pelotas Rick A ver si se rompen Tremenda decepción Es un poco Brutete, ¿no? Y ahora necesito otro sueltador Pero si ya me da la cabeza Hombre Si hay que dar algo de la cabeza No puedo darme la vuelta Tengo que llegar al despacho Pero hay toda su sangre en mi cabeza Vamos ¿Qué está pasando? ¿Estoy oyendo cosas? Por fin Unos planos Un rondado Esto es lo que le están construyendo a Lee ¿Para qué que hallábamos? Rastreadores GPS Voy a tener que enfrentarme al brutote este O sea Este hombre no es como Este hombre es un supervillano, ¿no? Vale Te diría que no volvieras a hacerlo Pero como sé que te va a dar igual Toma Llévatelos para la próxima Es guay Gracias Sabes que Tomstone está loco Y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad La mía es Lo que estás cocinando ahora Huele genial Pollo al curry Está hecho a fuego lento No tendrá masa Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No La catástrofe del pegote de masa ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Y encima en enero Tus vecinos me odiaban Sí, se alegraron de nuestra ruptura ¿Cómo pueden desalojar un edificio por un pegote de masa? A ver qué había en la oficina de Lee Bueno Está claro que Lee tiene un problema con Osborn Sí, pero ¿Por qué? Aún no lo sé Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? ¿Spiderwoman? ¿Spidergirl? ¿Spiderwoman? No No Ayudante no Compañera Otra vez no Esto detecta crímenes Parece que hay un allanamiento Charles Standes Tienes una aplicación para detectar crímenes Oh El director de Oscorp Espera No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento oírme así ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... Un segundo Vamos a comer ¿Qué? Creo que no me da tiempo a mutearlo Pero bueno ¿Qué van a comer? Por si no se viene superado ¿Qué quieres que... Dejala en el sofá Hasta luego ¡Venga, va! Sal corriendo Luego vienes y se la metes Digo... Luego vienes y coméis Solo la comes Digo, coméis ¡Ah! Combates más exigentes Vence allí para grabar fichas de base Y crear equipo mejorado Nada más es mentiras Fichas de base Pues depende A ver, esto es importante, ¿eh? Y si el ático que tiene en ese edificio es suyo Debe de estar forrado Si Lee va a por él Estará conectado con el aliento del diablo Haré una búsqueda por todo el archivo Avísame en cuanto encuentres algo Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece ¿Socios? Suena bien Vale Chao, socio Espérate Harte lujo Tengo que... Fichas de desafío No tengo fichas de desafío aún Están evolucionando Tengo algún número de trajes Me quedo con... No, me quedo con esto La entidad del tipo después de realizar una esquiva perfecta Los ataques con el artilijo generan concentración Y esto Los ataques con el año generan más concentración A ver Es que no me suelen dar Cuerpo a cuerpo Lo vamos a dejar así Llevo casi una hora y media Vamos a ver... Espérate Hay algo por aquí que puedo hacer Mira, me voy a comer esto, esto, eso La mochila es ahí Lo de los demonios Y lo dejamos ahí O lo dejaré guardando En una zona Una zona cerca Y ya está Pero la verdad es que tengo hambre Voy a dejarlo en el gato He recibido un soplo interesante hoy ¿Recuerdan esa bestia bárbara llamada Rino? Parece ser que anoche casi escapa de su celta en la balsa ¿Cómo? Se preguntarán Bueno, nadie parece saberlo Pero me han asegurado Que lo han movido a una celda más segura No soy experto en prisiones de máxima seguridad Pero ¿No se supone que el objetivo es que no haya nada más seguro? Es decir Es un maníaco de 300 kilos con un cuerno indestructible Si hay una celda más segura ¿Por qué no estaba ya ahí? ¿Esta carretera? ¿Esto qué es? Lo vamos a dejar aquí Guardado el manual Vale, pues ¿Cuánto te queda? Me queda nada O sea, lo voy a dejarlo ya Así que Como digo siempre Chao Hasta el siguiente capítulo No